Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo es baja de la selección mexicana por lesión en el hombro. La Federación Mexicana de Fútbol anunció este lunes que el guardameta Carlos Acevedo causó baja de la selección nacional al no recuperarse de una lesión en el hombro sufrida la pasada semana. Carlos Acevedo causa baja de la selección nacional de México que participará en Nations Liague y Copa Oro, anunció la Federación en un comunicado circulado a los medios. Acevedo presentó un traumatismo en el hombro izquierdo en el calentamiento previo al partido contra Camerún el pasado sábado y, según los médicos, no se ha recuperado. El portero del Santos Laguna será sustituido por José Antonio Rodríguez, del Tijuana, registrado para las dos competiciones internacionales. En la Nations Liague, México enfrentará el próximo jueves a Estados Unidos. En la fase de semifinales, de ganar disputará el título contra el mejor entre Canadá y Panamá. El cuerpo médico de la selección mexicana determinó llevar al cancerbero de Santos Laguna con un especialista en la ciudad de San Antonio, Texas, y ahí fue donde en conjunto con su club se determinó que fuera operado. Acevedo ya había presentado problemas en esta lesión durante el pasado clausura 2023 con los guerreros. Incluso se perdió algunos partidos sobre el final del torneo por esta razón y por eso es que alcanzó a estar en la concentración de la selección para el verano. Por otra parte, Pedro Aquino revela que rechazó al Cruz Azul para firmar con el Santos. El futbolista peruano Pedro Aquino, nuevo refuerzo del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, reveló que rechazó las propuestas de otros equipos, entre ellos la del Cruz Azul, para llegar a los laguneros, de cara al arranque del próximo torneo Apertura 2023. El mediocampista del conjunto de los guerreros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repetou, habló frente a los medios de comunicación donde dio a cono de los detalles que lo llevaron a firmar con los laguneros pese a contar con varias opciones. Ya viajé para firmar contrato y hacer los exámenes médicos. Hubo otras opciones, pero me interesó mucho el proyecto de Santos para conmigo. Creo que tomé la mejor decisión para mi carrera, señaló el peruano. Pedro Aquino sonó fuerte hace varias semanas para reforzar el plantel del Cruz Azul del director técnico brasileño Ricardo Tuca Ferretti, pero al final la rechazó afirmando que se sintió más interesado por el proyecto que le presentó el Santos Laguna. Lo primero es agradecer al Club América por darme la oportunidad de haber estado en el equipo y ahora con Santos Laguna, a quienes también agradezco que me dejen ser parte de la institución, fueron las palabras del mediocampista sudamericano. Por último, Santi Muñoz considera que la pretemporada con Repetou será garantía para Santos. Los guerreros de Santos Laguna no paran de trabajar con la finalidad de llegar en la mejor forma posible al arranque del torneo Apertura 2023. Mientras tanto, este lunes el equipo se reportó a trabajar en el TSM, en donde se dieron novedades, como el reporte de Alan Cervantes, quien culminó su participación con la selección nacional. Quien también estuvo muy activo fue el delantero, Santiago Muñoz, quien se prepara a fondo en busca de luchar por un lugar en el once titular de Pablo Repetou. Fueron dos semanas muy positivas para cada uno de nosotros. Estamos trabajando la parte física de manera fuerte y todos estamos respondiendo. Estos trabajos nos van a dar garantías durante el torneo. Es algo que nos va a ayudar mucho, más allá de que son días pesados. La verdad es que se agradecen, comentó. Sobre lo que se viene, la Liga MX y Leaks Cup precisó que es una vitrina para todos los miembros del plantel. Es algo positivo en lo personal y en lo grupal el disputar dos torneos, porque siempre queremos jugar. Nos ilusiona mucho y la realidad es que será una gran oportunidad para todos demostrarnos sobre el terreno de juego, añadió. La competencia interna es intensa. La competencia es muy buena y muy sana. Desde que estoy aquí, todo el equipo me ha apoyado. Llevo una buena relación con todos mis compañeros, pero en cuanto a mi posición, es una competencia sana. Estoy agradecido con los delanteros, porque siempre están en disposición de ayudarme y así crecer. Aseveró.